Esta rara y tremenda época que nos toca vivir y que tiene en vilo a la humanidad entera, nos ha hecho conscientes de la importancia de estar informados con veracidad a través de un periodismo profesional y comprometido, particularmente en lo referente a la salud y a la ciencia. La importancia de la radio en la divulgación científica y cultural, en especial a través de los medios públicos, se ha puesto de manifiesto desde hace muchos años, lo sabemos, pero hoy, más que nunca y a consecuencia de la pandemia, lo constatamos. La radio es una gran aliada en la difusión del conocimiento veraz y con fuentes confiables. Por ello, un esfuerzo como el que se hace a través del noticiero científico y cultural iberoamericano, tanto en televisión como en radio, es digno de reconocimiento y apoyo. Sigamos sumando nuestro esfuerzo en los medios públicos de Iberoamérica a esta iniciativa. En este aniversario tercero del NCC, reconocemos su valiosa aportación. A continuación, los mensajes de los medios que a través de sus estaciones radiofónicas destacaron el presente año por su nutrida participación. ¡Gracias!